Seguimos con esta serie de videos de Merlina o Wednesday Y en esta ocasión les traigo algunas curiosidades sobre Jenna Ortega Quien interpreta a Merlina Para empezar Jenna Ortega nació el 27 de septiembre del 2002 Teniendo ascendencia puertorriqueña y mexicana Pero ella nació en Estados Unidos Y su español es muy básico Número 2 Comenzó a actuar desde muy pequeña Es decir desde que era niña Para ser exactos a la edad de 6 años Después de que su madre publicara un video de ella en Facebook La primera aparición de Ortega en una película o serie Fue en Iron Man 3 Interpretando a la hija del vicepresidente Un papel muy pequeño Aunque años después llegaría a protagonizar La serie Stuck in the Middle en Disney Channel Jenna Ortega también hizo historia Al darle voz a la primera princesa latina de Disney Isabel en la serie Elena de Avalor Y hablando de Disney Su película favorita animada es El Rey León La actriz ha comentado que desde que era niña Solía hacerle autopsias a animales muertos Que encontraba en su patio Algo que comparte con su personaje Merlina También su personalidad es bastante sarcástica De hecho en una entrevista dijo No creo que la gente sepa cuando estoy hablando en serio O cuando estoy siendo sarcástica Por si tenían esta duda Jenna es una gran amante del chocolate Y sus sabores favoritos de helado son El brownie de chocolate Y la masa para galletas con chispas de chocolate Para hacer la audición para la serie Merlina o Wednesday Jenna estaba cubierta de sangre falsa Tenía sangre de escenario Y sudor de griserina en mi cabello Y había estado despierta por más de 24 horas Dijo la actriz Sobre su vida amorosa La actriz nunca ha confirmado tener una pareja O estar en una relación Pero si han habido rumores Sobre supuestas relaciones Con Isaac Presley Asher Ángel Y Jacob Pero solo son rumores Y dicho esto Hasta aquí el video Y nada Nos vemos en el próximo Adiós Adiós